Amigas y amigos amantes del deporte, seguimos con los Juegos Panamericanos 2023 en donde se van a efectuar distintos deportes como béisbol, boxeo, natación y otros más. En este caso te hablaremos donde puedes ver el partido de béisbol entre República Dominicana y México. Un partido que se va a efectuar este 21 de octubre de 2023 en el Estadio Centro de Béisbol y Softball de Cerrillos localizado en la ciudad de Santiago, Chile. Si te preguntas en qué horario y en qué canal se va a efectuar este evento, pues dale me gusta a este video y sigue viendo para conocer todos los detalles. Así es amigas y amigos, México y República Dominicana se enfrentan para ver quién da la talla en estos partidos. El horario correspondiente es el siguiente. Para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 y 30 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 y 30 de la noche. Para Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 10 y 30 de la noche. Y para Uruguay, Brasil, Argentina y Chile a las 11 y 30 de la noche. Así es amigas y amigos, los canales encargados de transmitir este encuentro en vivo y en directo son los siguientes. Así es amigas y amigos, no te puedes perder este encuentro en vivo y en directo. Suscríbete a este canal, pues seguramente estaremos dando el resumen de estos encuentros de béisbol y de boxeo y de otros más. Suscríbete, dale me gusta a este video y nos vemos en la próxima.